Felicitar al rector por el trabajo que viene desarrollando. Nos ha compartido el día de hoy todos estos proyectos, todas estas innovaciones, todo este esfuerzo que se viene trabajando en distintos campos de las materias, de las ingenierías, del arte social que se impulsa acá en la universidad. Le he expresado, me dio la mejor impresión por ese trabajo que se está haciendo y que la verdad es que la pone a nivel de las mejores universidades del país, además que también ha sido ya certificada por su medio, licenciada, y eso también es una muestra de la seriedad con la que se lleva adelante la labor en esta universidad. Así que, felicitaciones a todos los docentes, a los alumnos, a los decanos y al rector por este buen trabajo que se viene desarrollando. Gracias. ¡Gracias!